¿La última semana? ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? Entre tú y yo. Entre tú y yo. Yo voy al cine los lunes. ¿Cuánto comiste pescado la última vez? ¿Cuánto comiste pescado la última vez? Hace dos días, yo fui a visitar a mi tía. ¿Cuánto comiste pescado la última vez? ¿Cuánto comiste pescado la última vez? ¿Cuánto comiste pescado la última vez? ¿Dónde están mis gafas? ¿Dónde están mis gafas? Tus guantes están en la caja. Tus guantes están en la caja. Tus guantes están en la caja. Voy al pueblo en verano. I'm going to the village in the summer. I'm going to the village in the summer. El último martes, visité a tus primos. Last Tuesday I visited your cousins. Last Tuesday I visited your cousins. No me gusta vivir aquí. I don't like living here. I don't like living here. Para almorzar comí carne y yo bebí vino. Para almorzar comí carne y yo bebí vino. Para almorzar comí carne y yo bebí vino. A menudo tengo que lavar los platos. I often have to wash the dishes. La alfombra está en mi habitación. 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 La alfombra está en mi habitación.